Pues bueno, esperé desde la mañana, estuve buscando desde la mañana, todo el día, pues, bueno, casi todo el día, bueno, realmente ya es noche. Y por fin, logré encontrar en una página de Facebook, la APK de la 0.12 para Android 2.3.6. Como muchos no sabrán, pues yo tengo un modelo ZTE, versión 700, no, 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 no es versión, es V795, que es un Android 2.3.6. Y da mucho lag, nada más le digo que sí da mucho lag, da un tremendo lag. Wow, está chido porque ya me fijé en todo y, bah, que lagazo. Y, pues, está realmente genial, así que no, no lo he hecho, no lo he comprobado todo, no he puesto los celotes. Bueno, no los he domesticado, no he puesto que los alienos se volvieran en zombies. Y sí, también hay dos tipos de hielos y no sabía mucho. Ya están los botes, los blaze y los gas. Aunque no veo que sean iguales. Bueno, no, no, no son iguales, este está más raro. Parece que tiene un círculo dentro. Yo pensé que era el hielo transparente, pero no. Ay, y no me he acostumbrado a esto de los controles nuevos. No estoy acostumbrado. Pero hay una opción que también te permite cambiarlo. Hay una opción... Bueno, y es más, lo voy a usar. Esperen, a ver, aquí está. Swap human sneak. Solo lo cambio al revés. Y es como el antes, pero ahora el de agacharse está al otro lado. Pero sería un poco más difícil, porque al correr no vas a poder brincar. Pero bueno, esto sería todo. Les voy a dejar abajo de la descripción dos links que sí funcionarán. Espero que les funcione. Adiós.